En el marco de los operativos de sembrino 2015 y vacacional de invierno, la Procuraduría Federal del Consumidor reforzará las acciones de verificación y vigilancia durante los días 24 y 25 de diciembre, así como el 31 de diciembre y 1 de enero, mientras que se mantendrán hasta el 6 de enero de 2016. Personal de la Profeco llevará a cabo verificaciones y establecimientos de las 52 delegaciones y subdelegaciones de la dependencia en el país, con el fin de proteger los derechos de las y los consumidores durante la temporada navideña y el fin de año. Se mantendrá la recepción de quejas hasta el teléfono del consumidor 01-800-468-8722 en un horario de 8 a 18 horas. Asimismo, durante las 24 horas del día se recibirán quejas y denuncias en línea en la página teléfono-delconsumidor.gov.mx, que posteriormente serán atendidas por personal de la Profeco que continuará el procedimiento. De igual forma, la Procuraduría Federal del Consumidor pone a disposición de los consumidores el correo electrónico asesoría-profeco.gov.mx y la cuenta de Twitter arroba Profeco.